¿Qué onda? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Es la segunda parte de la lista. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Alana, échate un mortal o qué. ¿Aquí? A ver. Ajá. Nah, ni de pedo puedes. Sí se lo va a aventar. No, ni de pedo puedes. Nah, ni de pedo puedes. Nah, le voy a romper el cero para Roberto. Que lo haga. O sea, físicamente sí puedes. Ah, sí, físicamente sí. ¿Tú crees que ya me podría sentar de uno? De hecho, ayer estaba hablando de eso con mi coach acá, porque acá estoy entrenando con... ¿De mí? con el entrenador de Pitbull Cruz. No, no. Ah, ahí se va a sentir importante. Ah. Del ded. Pues dijo de eso yo, de que ah, chigan. No. Él dijo que es muy difícil llegar a noquear a alguien solamente así de un golpe. Entonces dice que ahí es cuando realmente te das cuenta si eres verdaderamente fuerte. O sea, sin agarrar impulso y golpear, sino solo un... Yo tengo una pregunta. ¿En esta juegan todos los pros y los no pros? Yo también tengo una. ¡Tome caca! Bueno, entonces Natalia, tú que eres fan de juegos móvil, ¿qué opinas de los torneos móvil? ¿Consideras que es más difícil un torneo de juegos móvil o uno de PC? Considero que es más exclusivo, porque no todos juegan en móvil. Entonces batallan más. ¿Quién batalla más? La gente que no... que siempre ha jugado en PC y ahora juegan en mobile. Ah. ¿Sabes? O sea, es más diferente de poder... Yo no conozco a nadie que sea antes... O sea, yo no conozco a nadie que haya nacido antes del 2000 que juega en móvil, te lo juro. O sea, literalmente a nadie. No existían. Mi papá. No existe, o sea... ¿Tu papá juega en móvil? Ah, pero hay que jugar juegos de cosas de... No, juega con mobile y PUBG. Bueno, comienza la partida, ¿eh? Oye, Churro, participa en todo, pinche hambriado. Oye, ¿y normalmente...? Una disculpa, una disculpa del caster. Un poquito más profesional para la próxima. Gracias. Es el Churro campeando. ¿Cree que gane el Churro? Nah, ni de broma, la neta. ¿Sabes qué voy a hacer? Nada mal. Sí, no. Mira, estamos viendo su compu. ¿Te imaginas que le hubiera salido algo ahí indebido y producción nos cagaba a todos los directos? Hubiera sido increíble, ¿no? ¿Este chico quién es? No sé, pero me gusta su sabana de Toy Story. De voz. Y una coca de... Ay, no lo había visto. Y una coquita. Tiene coca de litro y medio, ¿eh? Sí. Hola, chat. No los he saludado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola, chat. Les dije ayer que íbamos a ser el directo este de Codmobile y después tenemos cositas, ¿vale? Así que ya tranquis. Tenemos hoy el desafío Codmobile. Fit Alana. Detafío Codmobile. Oye, Alana, yo voy a aprovechar este espacio para hacerte una entrevista. ¿Qué te parece? Dale. ¿De qué? Me vas a preguntar cosas del Vox, ¿verdad? Sí, de la velada. Pero pregúntale cosas polémicas. No, a ver. No, le voy a preguntar cosas que ya le hicieron como 20 veces. Pero... ¿Cómo? ¿Qué tal, Issa, te sientes para la pelea? Me siento muy bien. Fíjate que estos días he estado muy enfocada. Es que la verdad de ley no lo tengo nada practicado, chat. Todo es dormir temprano, levantarse temprano, entrenar, descansar, entrenar, descansar y volver a entrenar. Pero pues igual eso ya lo hacías, ¿no? No entrenaba tanto como ahorita. Ahorita estoy entrenando más. Y todos los días también voy al fisio, me hacen descargas. Me traen en friega, la verdad. Descargas como... ¿Qué es el fisio? Perdóname. Fisioterapeuta. Pues no sé qué hacer. Probablemente ahorita me puedo atirar. ¿Pero qué te hace? ¿Qué te hace en la fisioterapeuta? No sé qué es eso. Ahorita estoy en rehabilitación de la mano. En un sparring a Ronnie. Con el uno saco el arma y con el uno la quito. Soy yo, tengo balas infinitas. Dice ahí, no, balas infinitas. Me he hecho un dedo. A la madre. ¿Me he hecho un dedo? Si le doy en la muñeca, sí, se me he hecho un dedo. Y en la muñeca traigo como un meñizco lesionado. Entonces todos los días... Bueno, ahorita que estoy en Ciudad de México no he ido, pero Monterrey todos los días voy a... ¿Qué verga hace? Yo quiero saber qué verga hace fue un pan en este jorde. Ok. Soy pan, no sé qué le pasa, pero últimamente hace cualquier cosa, ¿eh? No entiendo. Está como que en un momento de su vida muy... muy interesante. Sí, le anda echando ganas. Eso tiene muchos gastos, ¿eh? El sushi no se abrizo, lo dice. ¿Cómo lo pongo en tercera? Pues, ¿qué te digo, verdad, Ed? Le voy a decir a Producción... Producción... Incómodo. Ojalá, ojalá. Eso es peor. ¿Qué haces? Lo peor es que Producción no sabe. Y nos vuelven a poner a churro. Teniendo problemas con la PC. Producción me dijo que sí sabía. Hijo de puta. El vato, pues, para ver qué dicen. No, se mamó, ¿eh? Eso fue un propósito. Bueno, continuamos con la entrevista de Alana la Rana. Y bueno, Alana, pero has pensado... A ver, yo sé que obviamente ahorita tu mente es positiva. Y que ahorita tu coach te dice... No, tú puedes. Y tu familia de que no, la vas a romper. Y que no sé qué noto, ¿no? Pero has pensado en el caso hipotético donde te partan tu pinche madre. O sea, ¿cómo te sentirías? ¿Qué pasaría mentalmente? Eso lo veremos cuando pase. O sea, de nada me sirve ponerme a pensar en eso. Si lo único que va a generar es una duda en mí. Yo tengo que ser la primera persona en confiar en mí y no dudar en ningún solo segundo. Ven, dicen. Mucha gente va a dudar de ti. Asegúrate de no ser ese pendejo. Así decía mi abuelito. Sí. Atentamente mi abuelito. Que ya se murió, por cierto. Ahí lo venció. Para los dos en el cielo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ha sido cara la experiencia de la velada? O sea, ¿te ha dado algo en el bolsillo eso? Sí, es caro. Es caro porque, a ver... Clases personalizadas para empezar, pues no son baratos. Y luego la alimentación, pues todo es sano. Y es estar todos los días. Yo realmente no salía a diario de la casa. Entonces, como voy al entrenamiento y no me queda tan cerca, la gasolina gasta un chorro. Es que si no luteamos... Más viajes y experiencias o así, porque he ido a grabar, por ejemplo, cuando viajé con Jera. O sea, pues obvio, yo pagué todo mi chistecito y le pagué a Ronnie para que viniera y también a Siyer, que es mi camarógrafo. A la madre, o sea, si es un... Sí, los gastos. Un gastadero. Sí, pues los gastos en general de eso. Y a ver, ¿y normalmente se consiguen patrocinios para ese tipo de cosas o no? Sí, pero fíjate que como no... O sea, ¿sí hay patrocinadores que estaban dispuestos a pagar algo por esto o la verdad fue algo más complicado que dijiste, nada, la neta, mejor lo dejo yo y lo pago yo ya? Sí, pero es... O sea, más bien es complicado conseguir patrocinadores para tal, pero lo que no es complicado es que sí llegan más campañas. O sea, en general tengo más trabajo. Ah, ok, ok. Y yo tengo la pelicita, nomás lo ve, miro, miro, miro. Este cabrón se trae todo su cera, ¿eh? Luego también he visto que luego se ponen... Tiene armas legendarias, él juega. Pero se ponen guantes en los dedos. Sí, se llaman dedales. Es porque sudan los dedos y pues no mueve bien la pantalla. Entonces se pones como unos guantecitos y ya. Ah, yo pensé que te salían callos por eso. No. Hay gente que le echa talco también al teléfono. Yo le echo talco, pero los dedos al teléfono. O sea, bueno... Pa' que no sube el teléfono. Pa' que no se ponga nervioso. Este cabrón siempre participa en los de móvil y siempre le va muy bien, ¿eh? Cualquier cosita de móvil que está aquí siempre participa. Hay muchos creadores de Cosmo Bailen en el torneo, ¿eh? Ah, está cool. ¿Este es Danny Boy? Sí. Habla igual a Hasby. Oye, el Danny Boy y Hasby. Es que me participan en todo. También están en todo, ¿verdad? Sí. No, pero es que siempre gana al mínimo algo. Uno de los dos siempre gana algo. El Danny Boy, el churro, el budget. A ver, no me molesta. Igual le apoyan los eventos, está chido. Ay. Ahorita les dicen... Hola. Hola. Ay. Ay. Ah, sí, mira. O sea, ganó energía. Bus quedó número uno, Rex quedó número dos y tres quedó cabrus. Muy buena partida. Maloques. Muy buena partida. Ol interactive es capable call. Vamos a Get set that. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.